Parte de este espectáculo son Emiliana Acosta, Paula Giroldi, María Elén Serra, Sol Morillas, Sebastián Grille, Camilo Vallejo, Amaya Echeira, Melanie Bonilla, Lucas Minetti, María Federica Sosa, Melina Dalayán, Yomara Forneiro, Juan Ignacio Fortuna, Yurema La Vitola, Clara Arosa, Juan Ignacio Morillas, Julieta Coleman, Maya Giroldi, Bruno Gutiérrez, Ana Maglioni, Emilia Marino, Lucas Candia, Julia Echeira, Manuela Mieres, y Luciano Ventos. Bien fuerte el aplauso. Cierra esta etapa del Carnaval de las Promesas, Murga, La Descocada, Vuelve y al fin se termina la espera, vuelve feliz de encontrar la manera. Loco bajito de cara pintada, loco venta todo el barrio, regresó la descocada, un muri que cumplió cinco hace unos meses, se acercó al ensayo un rato pa' escuchar, y al oír el swing de la batería, y al oír el swing de la batería, al ratito no paraba de bailar. A una niña la maestra le decía, ay mi hijita, ay mi hijita, ay mi hijita, como un trono se te hace, la maestra le pedía que haga cuentas, y la piba le decía, un, dos, tres, volvió la desco, con la igualdad como su bandera, volvió la desco arriba, vecina que el Carnaval, me suena fuerte en el corazón de Jacinto Vera, de coca de loca hoy en tu brazo quiero bailar. Volvió la desco, y hoy ya no hay nada más importante, con mis amigos haciendo vulgarme nada igual, sos mi locura, sos mi alegría y vos sos mi aguante, de coca de loca hoy en tu brazo quiero bailar. De coca de loca hoy en tu brazo quiero bailar. Un nuevo invento, experimento, medio volada, la descozada, hasta poder soltar, nuevas ideas, que la azotea estaba punto de reventar, imaginando, a cubretear, y estaba ansiosa para decir, volvió la desco, con la igualdad como su bandera, volvió la desco, arriba vecina que el Carnaval, resuena fuerte en el corazón de Jacinto Vera, de coca de loca hoy en tu brazo quiero bailar. Volvió la desco, y hoy ya no hay nada más importante, con mis amigos haciendo vulgarme nada igual, sos mi locura, sos mi alegría y vos sos mi aguante, de coca de loca hoy en tu brazo quiero bailar. De coca de loca hoy en tu brazo quiero bailar. De coca y loca y en tu brazo quiero bailar Desde aquel día en que nacimos Nos educaron, no se nace sabiendo Bueno sería, nacer sabiendo Y no tener que ir a la escuela ni al liceo Les preguntamos, todito el tiempo Porque es la forma que vamos aprendiendo Si hago preguntas, ustedes se agotan Y además es pasar la pelota Estos son los argumentos Porque si se acabó, porque si Pero porque si Porque si anda a dormir Porque si no sacas dudas Ya me vas a entender Porque yo soy tu papá Porque yo soy tu mamá Soy tu hermano el mayor Tu maestro, profesora, la doctora Soy tu abuela, sal de ahí Chivita, chivita, sal de ahí Porque yo soy el adulto Y se acabó Y se acabó También hay cosas que hacemos Porque siempre se hicieron Porque son tradiciones No se pueden cambiar Vienen de generaciones Y más bien son costumbres Y me pregunto por qué No la podemos cambiar No quiero esperar más A que hable primero el adulto Ni que me diga nada Por comérmelo vos, como vos Y poder luchar donde yo quiera Pará, pará de mí Tirarme pedos en la mesa Papá, mano, quemaste Todos sabían ¡Abrajo la boca, herrina! ¡Bien! Che, ¿y saludar por compromiso? ¡Bien! Mandame un WhatsApp Y te agendo Qué lindo verte No te pierdas Vamos a vernos Porque se dicen esas cosas Sin quererlo Jamás se verán Lo dicen igual Puro cuento Cero ganas Sin cumpleaños Y jamás se saludaron Se enteran Porque el Facebook Es salvar otra voz Porque mienten Para no quedar tan mal Frases Vienen repitiendo Sin sentido Porque algún día Ya la dijo Porque sí La repiten Porque sí La repiten Porque sí ¡Bien! 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 Quien no puso su carita Enfrente al ventilador Y empezó a hablar así Solo por la diversión Y mirar el celular De cerca o cualquier pantalla Pa' todo eso queda ciego Y se mira fuego ¡Bien! ¡Bien! Te hace piche en la cama No nos mientan con pavada Nadie se ha quedado ciego Ni se hizo piche en la cama Yo me hice una vez Eso es por tomar agua A todos nos pasa alguna vez Si vas a comer Si vas a comer no pienses En meterte a la piscina Ni menos si es sandía Porque parece que queda frita Mira si te da un calambre Y no vas a poder nadar No te supone estás afuera Métete al lado Y sácame ya Me tachala con la amiga Se distrae Me enterriza Y si me pierdo en la playa Me rezó un gana asustada Y eso que ella se tan enarnia Si comes una semilla Te crece en la panza un árbol Papá planta una semilla El mamá para un hermano Si te crece una rana Si no compartí bocado Mamá si comió semilla Y ella no convidó Tendré una rana de hermana O una rama de ojo Abrás el paraguas dentro de casa No uses un gorro adentro de casa Alzate que te vas a enfermar Y si me porto mal Me llevo viejo de la bolsa Que nunca se lleva a nadie Si ustedes no se entregan al viejo ese Son los pobres padres del mundo ¿Qué les pasa? Viejo de la bolsa No le ganaste a nadie Porque sí, porque sí, porque sí Ey, ey, hay que respetar a los mayores Empatía Patía, patía, pa bueno Me voy a poner en tu lugar Sé que no es fácil La dura tarea de tener que educar Lo sé Cuando seas madre me vas a atender Y vos que sabés Si yo quiero ser padre Ni siquiera sé lo que hoy Quiero comer Explícame, sentate y hablá Pero contigo lo haces vos Conmigo no lo podés asumir Jamás Y yo te lo digo porque sí Jamás Yo te di el título que echas en cara Y ya esta intro se hizo muy larga Sirio para desahogar Y todo esto te lo digo porque Soy tu hija, che Mi mamá me mata Mi mamá me mata Mi mamá me mata Hoy vamos a cantar Hoy vamos a cantar a mí, si usted no me piensa escuchar. Con mi agresor no quiero convivir, aunque esa se llame mamá. Compartir tenencia ya existe acá, no disfracen la realidad. Me pone, me ignora y se olvida de mí, y más irresponsabilidad. No me digas mentiritas, presidente, no se juega con la plata de la gente. Mis papás no ganabas, todos nos llegábamos a fin de mes con mis abuelos, tu papá jugó también. Mire que esto es Uruguay, no es Dubái, al final está más caro que Dubái, pero esto es Uruguay, al final me hace Dubái, porque no se va un poquito a Catar. Quince primaveras tiene el plan Seibal, quince años de esa innovación genial. Quince años de avance, quince años de chance, hasta que la luz que apareció. Qué boludo, qué boludo, la amarraste con la luz. Qué boludo, qué boludo, cómo se apagó tu luz. Tarjeta roja, me sacó, tarjeta roja, me sacó y empezó la intervención. Villa Española, sos un ejemplo, hoy te dedico esta canción. Por animarte a ser del pueblo, se te agradece de corazón. El club social y también sus jugadores hacen visibles valores que no están. Sería lindo ver a los cuadros grandes y un día se la jueguen y te empiecen a invitar. Se agita el teatro, se pone a bailar, con nuestros tribillos que se despegan como un imán. Se agita el teatro, se pone a bailar, con nuestros tribos bien pegadizos como el enlán. Légale al Estado que queremos estudiar, pero nos educan con recortes presupuestal. Vienen con reformas, pero nunca dialogan. Esto es una construcción, mi derecho a tu obligación. Estudiantes, estudiantes a luchar. A ver, a ver, señor presidente. Si usted puede vivir con el sueldo de un docente. Yo ya entendí, él se hizo surfista. Porque le arpa mucho más que ir al Ipac. Gracias a Bianchi, la senadora, como ya se te olvidó. Fuiste docente y directora, ya no sé qué es lo peor. La descocada y su salpicón, le contamos todo lo que en promesa no se contó. Abusadores, salgan de acá. No entra en mi cabeza, cómo lo dejan entrar igual. Pero ya se va a caer. Condena al abusador. No lo podemos creer. Dos años en cajón, no. Vos nos hiciste caer. Pero esto nos levantó. Ya no es lo mismo que ayer. Ahora decimos no. No, no, no. Ahora decimos no. El que pague el abusador. ¡Esto es de termo! Termo. La macota es un termo. Un termo sin más que un termo. Un termo y no termo. Pato, volve. El pato celeste, ¿dónde anda? No sé. Alce sí que le gustaba el brillo. No sé. Turbio como el salpicón tribillo. No ves. Quején, quején, ya se acabó. Salpicón tribillo de hoy. La dejo, no se callará. No la calla ni el Inau. ¿Por qué? Sabremos cumplir, sabremos cumplir. Pam, pa, ram, pam, 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 pam. Perdón, ¿esta es la fila para decir que no? Sí. ¿Nombre? Lucas. Lucas, hoy vamos a ir a la casa de la abuela. No, ni, no. ¡Aprobadísimo! Hoy me he levantado Con mucha gana de decir que no Que sea una niña no me hace marioneta Me hacen hacer muchas macacadas Y si no logran firmarlas Yo las debo repetir Dale otra vez Que salió borrosa Le sacaría una foto a tu cara Cuando no digo que sí Muestra las cosas buenas Y no las malas Y me van rezongando sus días malos Porque sí Son de mecha corta Chao, paciencia De la puerta para afuera Caretean muy sonrientes Carita feliz Me acaricia la cabeza Si no digo lo que ellos esperan Me fulminan con una mirada Y ahí yo perdí Basta de utilizar a las niñeses Para beneficio de ustedes Niña, te digo No tenés que actuar Si no querés Mucha trimorena Miraba a nuestros padres Que querés Ya ploder, porque es rojo Ya plen y que es rojo Reino de Tejo Es rojo en inglés Muchos se quejan Que estamos mucho tiempo en la web Y a la vez te encajan Y un tuba si lo dejamos comer Suben nuestras fotos En sus Instagram Le paso a Toledo Le dan muchas a votar A ver si consiguen Un premio a mi pesar ¡Papá, mamá! ¡Quiero tener un hermanito! ¡Ay, no, hija, anda! ¡Anda, pila a tu padre! ¡Papá, papá! ¡Quiero tener un hermanito! ¡Anda, anda, pila a tu madre! ¡Anda! Y cuando pedís un hermanito No quieren O si no querés Se viene igual Vos no opinás Tu comportamiento Para ellos Son celos Y aprovecha Capricharme más No te va mal Mientras tu reinado Este vigente Primo Vas a estar en segundo lugar Niña del mal La frase anda a llorar al cuartito Es cierta Ahora no es gracia aburrir Eso es así Dale un beso a la señora ¡Qué lindos cachetes! Me dejo marcado el labial Y si no dan algo ¿Qué es lo que se dice? Gracias ¿Qué cosa? ¿Qué se le dice a la señora? Que adulto Dime por qué Tengo que saludar A esa vieja Lo de vieja está mal También está mal Darle un beso A quien ustedes quieran Si yo tengo que compartir ¿Por qué no das tu clave de Netflix? Cruzar con rojo está mal Igual me cruzas A la verde nunca esperas Y el moto me lleva Rojo rojo está bien papá Así no te crió la abuela Vení papá Cantá con tu gurí Deja de dirigir de atrás El tipo se pone a bailar Se ve que él quería estar acá Deja a tu hija disfrutar Sin que deshijas a brillar Con esas cosas solo la opacás Bebé Bebé Bebita Cuchi cuchi Vení Baby No me digas Al final soy chiquita Solo cuando te pintas Ya decidí Que quiero ser delante Quiero ser todo eso Que no quieren mis padres Vivir de burguita Quiero yo Tranquilo ya sabemos Que eso es pura ilusión Y si quiero una profesión Prefiero equivocarme Y probar sin tu presión No tienen horas en las escuelas Te digo man A la maestra Es convencible Están trabajando Pero alernos Nunca jugamos No se enojen No es para todos Pero a varios Le queda algo rojo Solo queremos Que nos escuchen Sin poder Sacar a la lucha Mira que fácil Lo voy a decir Vos me amás Y yo a ti Si algo me aburre Yo no quiero ir Sacarme la play No me vas a regir Me porto bien Para recuperar Lo que vos Me sacas Si en algo querés Que me parezca vos Empezas a aceptar Que también digo no ¡Burice! ¡Pinto ir al cine patota! ¡Vamos! ¿Qué pedí van a ver? Esa La de Muñeca de Toristori Ah no No puedo Me dijeron que damos los ejemplos ¿También te dijeron eso? Tanto drama Porque dos personas Se den un beso Me dijeron que son mujeres Por eso Dos personas Se dice que se armó Relajo Con una peli Esa la del muñeco Que habla y vuela De Toy Story En un momento Dos mujeres Se dan un beso ¿Cómo puede ser Que arme revuelo Simplemente eso? Parece que la gente De dinero Está susceptible Hasta que algunos países Bajaron la peli ¿Cómo es posible? Ahora sí Quieren meterte En ese terreno Te digo que Tienen mensajes Que no están muy buenos Son fanáticos Por armar batallas Sin sentido Y por los personajes Que pasan hablando Con desconocidos Ya nos enojamos Vamos a atenderte Oh Mira que hacemos Fuerza para Entenderte Oh Pero ya que estás sensible Vamos a contarte Varias cositas Vamos a numerarte Póngate Póngate tranqui Vení Césate Che Disney ¿Cuál hacés? Te ponés lectivo Cuando querés Escuchá Beníte Vamos a detallar Algunas cositas Algunos cuentos Y películas Que capaz Capaz El Corobado Fue un niño Abandonado Y en un campanario Fue encerrado Todas las personas Lo discriminaron Y el padrastro Lo dejaba pegado Una piba Lo trató Con cuidado Y la ratita Se había enamorado Al conocer un rubio Dos cosas a su lado Al pobre jorobado Lo dejan tirado Pobre jorobado Lo dejan tirado Jorobado Lo dejan pegado Cenicienta Sirvienta La garra Despinta Más de la cuenta La madrastra La violenta Las hermanas La revientan Y el príncipe Cheto Ni se calienta Y la mujer No la respeta Y el aire Un hechizo Bien inventa Lo corta La doce Termina la fiesta Cenicienta Nadie la respeta Pobre jorobado Lo dejan tirado Bella y bestia Siniestra Un machito La pasa Acosando a ella Como veinte hijos Tiene la tetera Donde el persepare Se mandó cualquiera La tipa Se ofrece De prisionera En vez de buscar Una ayuda afuera Se enamora Del tipo Que la secuestra Si prometo Cuálma No se dan cuenta Bella y bestia Victoria siniestra Se beben y sienta Nadie la respeta Corre jorobado Lo dejan tirado La sireñita Es una chica Muy bonita Mita pecado Mita pita Conoce a un príncipe Más carita Y se espere Se le pasa La vergüencita Le pide una doña Una piernita Y a cambio La tipa Su bolejita El príncipe Al verla Se la desquita Corre jorobado Eres una mudita Sirenita No sirve Si es mudita Ella es bestia Que historia siniestra Se beben y sienta Nadie la respeta Corre jorobado Lo dejan tirado Pinocho parece Que es un muñeco Que un día creó El señor Sepeto Él amenaza De ser complejo Si te portas bien Ser un niño te dejo Tomando a la calle Se va bien lejos Termina fumando Y tomando añejos Que alguien haga algo Por el pendejo Que le dé la patria Porque estás de viejo Sepeto Que viejo Mándenlo bien lejos Sirenita No sirve Si es mudita Ella es bestia Que historia siniestra Se beben y sienta Nadie la respeta Corre jorobado Lo dejan tirado Se me llegó En otro caso De monaquía Lo mira todo Desde allá arriba Se rasca los manos Tranquilo el guía Sacó una matata De la movida La llena todo el tiempo Se reía Y comía Solo retaba Comida Cuanta desigualdad Mamma mía La torta parece No se repartía Rey leo No te iba Nada repartía Sepeto Que viejo Mándenlo bien lejos Sirenita No sirve Si es mudita Ella es bestia Que historia siniestra Se beben y sienta Nadie la respeta Todo el corobado Todo el cantilado El poder de las palabras Para algunos Una pequeñez Para otros Una herida que duele El odio que se apodera De los cuerpos Y se destila Sin mirar a quien Las opiniones Y consejos Que nadie pide Y sin embargo Siempre Siempre están ahí La felicidad Por más linda que parezca Molesta más de uno Que tanto escándalo Se puede armar Si dos personas Se quieren besar Que simple Que simple Como la gente Se puede enojar Por ver un simple acto De la mar Que triste Que triste Es tanto Que hayan la vuelta Y ver que está feliz Como le cuesta El meter voluntad No es una ciencia No sirve hablar Sin filtro O criticar La, la, la No sirve a donar Tu impulso Mejor guarda Tu discurso No sirve Si eso No es para sumar Hay que abrir Mala bocha Reflexionar Reflexionar La, la, la Amor al mundo Y aunque suene Algo absurdo Jamás por ahí No podemos cambiar Cuando suene No sirve hablar Sin filtro O criticar La, la, la Amor al mundo La, la Fe La, la la La, la La, la La, la Hace mucho tiempo que no te escribía nada Por eso ahora con ellos yo te canto esta canción Por tanta alegría que me diste Yo no puedo estar triste si me encuentro junto a vos Y sabes muy bien que en este mundo no sé qué yo haría Sin tu compañía al cantar una canción Y en cada momento estás presente Tres veces mi inconsciente Al ritmo marcha camión Y vos sos todo lo que yo busco Sin vos el mundo se vuelve muy brusco En cada momento fuiste a mi casa Tu ternura a mí me abrazó al cantarte una vez más Para dejo tantas alegrías que me da todo el día Al volverme a despertar Me cierra mi barlanda si te nombra Tres cocadas en mi alma y tu casa Saca mi color Saca mi color Tres cocadas en mi alma y tu casa Tres cocadas en mi alma y tu casa Tres cocadas en mi alma y tu casa De subirme acá arriba Sin alguno no es igual No elijo mirarte desde abajo Pero cuando llegue el día Ahí me vas a encontrar No elijo mirarte desde abajo ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! ¡Encontrar un lugar! ¡Para al fin poder ser yo! ¡Donde andar, caminar, tropezarme y levantar! ¡Y al final encontrar mi mejor versión! ¡No empezó cuando te conocí! ¡No lo voy a olvidar! ¡Los primeros nervios cuando te di! ¡Me invitaste a cantar! ¡Yo recuerdo que tenía de vuelta, nunca es fácil la primera vez! ¡Pero mientras fue cantando el rato! ¡Se empezaron a mover mis pies! ¡Volví para casa y sin querer! ¡Vamos a encontrar! 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 Tengo caos, oh, 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 oh Tengo caos, mi lugar es el sol en la tormenta Cuando nace en el mar con la luna complementa Tengo caos, son mi canción Adiós, 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 saludos en el final Te dejo mi emoción, te abrazo una vez más Son mi segunda casa, un orgullo a tu casa acá No hay final, te lo juro, me voy para volver Otra historia para el cuento, otra para recordar Me llenaste de sorpresas que no dejan de asombrar Y te canto por las noches, antes de irme a votar En el sueño hasta despierto Y te canto al despertar Y te canto después de ir a saltar Al lado mío, te llevo a donde vas a babar Siempre conmigo, hace brillar mis ojos Me gusta lo que vos me das Sé que vos nunca me vas a faltar Vos sos mi fiesta Porque vos sos la mula que a mí me representa Nos vamos por un rato Pero la de porno se va Vos sos mi amor ¡Calaz! 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 ¡Vamos! 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 Adiós, adiós, adiós. Saluda en el final, te dejo mi emoción. Te abrazo una vez más, soy mi segunda casa. Un orgullo a tu casa acá, no hay final, te lo juro. Me voy para volver. Adiós, adiós, adiós. Saluda en el final, te dejo mi emoción. Un abrazo una vez más, soy mi segunda casa. Un orgullo a tu casa acá, no hay final, te lo juro. Me voy para volver. Adiós, adiós, adiós. Saluda en el final, te dejo mi emoción. Saluda en el final, te dejo mi emoción. Un orgullo a tu casa acá, no hay final, te dejo mi emoción. Saluda en el final. ¡Gracias! ¡Muy fuerte el aplauso para estar despidiendo Múrgara de Escocaba! Los esperamos luego a partir de la hora 20-30 para seguir disfrutando más de esta hermosa fiesta que es el Carnaval de las Promesas. Gracias por ver el video.